El cuate que llega a una librería y le dice Disculpe, buenas tardes, ¿tiene libros para el cansancio? Y le dice la que estaba atendiendo la librería Dice, sí, pero están agotados Viejo, viejo, ¿qué crees? Fíjate que ya se me durmieron las nachas Ay, ya me di cuenta, Roberta Hasta acá se oye que te andan roncando